¡Buenos señores! Casi se empieza Hola señores, bienvenidos una vez más al canal de MyFeed No se llamo a entrenar porque ya hicimos pecho Y estamos reventados, no estoy muerto Reventados, reventados Os invito a ver el vídeo de la primera competición que tuve en la primera temporada Que ha sido la semana pasada Ha sido todo el proceso de la primera Apuesta a punto para la que viene Que hoy, a partir de hoy Este señor se queda conmigo Ya nos separamos, ya, para No Un agua porfa Volvimos Aquí estamos todo grabando Ha llegado ¿Estás apretado? ¿Estás apretado? Esa vena sale por ahí cabrón ¿Cómo está el marido? Señores por aquí tenemos al San George Jr A MAD Training por ahí doblado Al filmmaker del señor Jr Instagram de Cristian por aquí Y... Ojo con este físico, eh señores Estáis conociendo un poquito a toda la gente que hay por aquí Vamos a entrenar, Marcio y yo, espaldita Y luego nos iremos a Inca A buscar las habilidades de mano Para preparar todo, coger las cosas Y mañana a primera hora cogemos el bloque Y nos vamos a Barcelona, así que a muerte Nos vemos ahora El bloqueo en el periodo ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Knights Claro que no queda Pero dificultad Perdona el baño Jajajaja ¡Hay stickers, bro ! Bueno chicos, Segunda paradita Y última os enseñaré seguramente también del check-in como lo hicimos en el último vídeo ahora os voy a poner lo que no hice anteriormente cómo organizo todo tenemos 100 gramos de arroz en seco más 200 gramos de salmón mañana tendremos patatas 5 gramos de aminoácidos esenciales 100 gramos de arroz para desayunar 150 gramos de papilla de arroz vamos a comer mirad ese check-in que tengo del físico actual y lo vemos ahora vale es que es que bomba así ya no en horario ese no el con la barbía el 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 maris el 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 ¡Suscríbete al canal! disfraz Bro... Te lo voy a desnudar para que veas. Estamos en el aeropuerto de Barcelona Ahora nos vamos a dirigir al coche que Ilona nos está esperando Vamos a comprar la comida que tengamos a Utada Yo he escuchado porque ya tengo todo en el tupper Vamos a preparar el tinte porque esta noche tenemos una capa de tinte Y iremos al besazo ¡Oh, respira! Sí, tío Música catalana, ¿verdad? Aquí es catalán de haber cabalón porra la suya música, ¿eh? Vale, chicos, os explico qué es lo que tengo aquí Cómo es el proceso que estamos haciendo para la definición y todo Voy a empezar primero por pastillas de cola de caballo Es diurético, natural, diure plus, un suplemento también Multivitamínico, hidroxil Es lo que tenemos para Gustavo, un té verde calentito Los 150 gramos de arroz con los 5 gramos de MAPS que ya os he dicho Vamos a comer, que tengo mucho Que aproveche, bro Música 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 Bueno, chicos, bienvenidos Ya estamos en la casita Playa de Aro El sitio donde estamos alojados Una locura Esta sillita llena y yo Qué locura, ¿eh? Abdomen Ahí 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 Bien, aprieta ese abdomen Juan, ¿dónde estás? ¿Estás preparado? Léelo Smile Smile Cookie Otras para el carro Señores, el marcito está comiendo un pedazo de pizza impresionante No ¿Cuánto hay ahí, bro? 150 de crema de arroz 40 de proteína Y lo mascaremos con agüita Como los bebés A comer ¿Y qué os parece? ¿Que termina más lleno él o yo? Yo creo que termina más lleno tú, bro, ¿eh? Yo creo que termina más lleno tú, bro, ¿eh? Señores, lo podéis seguir en las redes al diseño también En mi caso que tiene, la locura A darle caña Bueno, señores Ya hemos pasado el pesaje Tenemos por aquí La entradita La pulsera Señor, ¿enseña la tuya? Sí Tenemos el pase al backstage del entrenador O Phil Baker Y entrenador Es de todo, Marcito Es de todo Qué nervios estar ahí La gente que había por aquí, bro ¿He visto la tarima? Hay un montón de espacio Va a ser una locura También sacaremos fotones Porque he hablado Voy a pillar algunas fotos Pepinas Para que también tengáis De la competición de las dos categorías Y vamos a darle cañita Vamos a casa a comer Y la buena noche Es porque nos toca tinte ahora Tinte Oh, oh La suerte está echada, papi A unos hermano Por la cual 큰 Incredible Panic HP EnHS En 007 Conociadas jen También En Bueno, dos horas antes tengo que meterme cuatro tortitas junto a mermelada. Buenos días chicos y chicas, ¿cómo estamos? Son las ocho y media de la mañana. Hemos hecho ya la primera comida a las seis de la mañana, luego hemos acabado de hacer la segunda comida que son tortitas, cuatro tortitas de arroz sin sal con miel, dando el paso a la siguiente parada que será irnos al backstage, seguramente sobre las diez empiece. Veremos muchísimos atletas, veremos mucha gente, veremos mucho talento, qué mejor que poder transmitirlo y poder vivirlo de la mejor manera. Así que focalizando la mente ahora mismo, siguiente paradita, backstage, nos vemos allí dentro y será una locura. A tope señores. A tope señores. Hasta 1.70, hasta 1.70, del 108 al 118, ¿vale? No, porque estos son los de antes, pero antes no... Sí, pero... Ah, no tenéis nada. No, por la organización. Vale, chicos, estamos ya dentro del polideportivo. Empezaremos a prepararnos ya las cositas directamente para la tarima, que ahora veréis. Es una locura, no voy a poder grabar mucha cosa, ni hablar. Me voy a concentrar ahora mismo, focalizado. Salimos en el primer turno, James, Men's Physic, y luego en el segundo turno, Junior. Así que vamos a tope. Espero que lo disfrutéis tanto como lo estamos disfrutando ahora. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Juanito! ¡Gracias! 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 David. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 José Carlos Juárez de Canarias y el nuevo campeón de España Pablo Rignano chicos, como habéis visto hemos quedado terceros en categoría game en el campeonato de España 2021, es una experiencia inolvidable, me llevo el proceso, los momentos antes, durante y después de la competición pero aún nos queda una más, nos queda el campeonato junior, vamos a ir a por todas, disfrutar, también voy a competir con físicos un poquito más grandes veremos que posición quedamos y tanto no la posición, pero si ganar experiencia para futuros años y espero que lo estéis disfrutando como lo estoy disfrutando yo, gracias a Marcito detrás de las semanas que está sacando unos clips impresionantes para que podamos transmitir lo que estamos viendo ambos porque es una verdadera locura y es motivo a luchar por vuestros sueños a seguir adelante con todo lo que tengáis en mente porque cuando pones empeño, trabajo, esfuerzo y dedicas un tiempo valioso para enfocarlo en lo que quieres trabajar todo se da y el mayor aprendizaje es el mayor regalo y resultado de lo que tengas así que ahora nos vemos vamos a seguir descansando un poquito que nos toca luego salir otra vez a tope familia la mamá ay la mamá ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto, bro! ¡Suscríbete! ¡Eso! 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 ¡Es tuya, bro! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Contin sewer! ...yothipel ¡No me ini! ¡ene! ¡Eso! You, you, you You, you I'm sleeping in somebody's bed Part of you wants to be here instead Tell me, do you miss me like I miss you You, you You, 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 you. と思います. Terminamos día de la competición. Mirando estas hermosas vistas. Yo no, no soy yo no soy la pista. No. Espero que hayáis vivido la experiencia tanto como nosotros. Hemos intentado tanto marcito con opro. Transmitir que si en la competición una de las más importantes de españa? ¿Por qué no decirlo? Porque es el campeonato de españa la federación y cbebe. El resultado nos llevamos un tercer puesto. A Mallorca nos llevamos mucho aprendizaje Quiero saber qué opina, señor Marcito Y qué palabras tiene para decirnos Respecto de todo esto Primero de todo Smile, Juanito Me emocionó, tío, me emocionó Ya te lo dije ya Que cuando estaba ahí grabándole y todo el rollo Me emocionó verle la tarima Y el formar parte de todo Del viaje, todo lo que habéis visto Bueno, es que el vídeo lo explica perfectamente Pero vivido en primera persona fue brutal Aparte grabarlo Cómo se preparaba, también me moló mucho El ayudarlo en el bombeo Dándole de comer en la boquita Como un niño, cuidándolo Estuvo muy guay Y bueno, el campeonato en general Una pasada, había unos competidores que eran una brutalidad Habían bichos Había, bueno Un nivelazo que te cagas Así que muy guay de haber estado ahí Una experiencia inolvidable Y tercer puesto para mi hermanito Para casa Así que aquí tenemos al tercero de España Fue una experiencia muy, muy bonita Me llevo mucho aprendizaje Por el camino que empezamos ahora En la nueva etapa Y esto no es un final No es un comienzo a muchas cosas Porque ahora, ya que no tengo la obligación de estar pendiente de lo que tengo que comer Tenemos preparado alguna que otra cosilla más adelante De rectos y tal Y espero que estéis atentos también Pero sobre todo, daros las gracias a cada uno de vosotros que estáis viendo el vídeo hasta aquí Que me apoyáis en las redes sociales Que también seguís también al señor Marcito, a Iona A todos los que están en estado de familiares Porque no sería lo mismo sin vosotros No sería lo mismo con el apoyo Y el objetivo es transmitir Qué es una competición Y cómo o cuáles son los pasos que tienes que hacer Y los sacrificios que debes hacer Para poder realizarlo Así que nos llevamos más de un tercer puesto Un aprendizaje, una experiencia más Una sueltura más Yo tengo una pregunta ¿Una pregunta? ¿Cuáles son tus siguientes objetivos? ¿Qué objetivos tienes en la cabeza? Después de que termine todo Mi objetivo ahora mismo es Una larga temporada de volumen Una larga temporada de desarrollo muscular Salir con un mejor punto No sé si en la misma categoría No sé si en la misma federación Pero de lo que sé es que voy a volver a competir aquí dentro de dos años Espero Es mi objetivo De cara a un futuro Pero hay bastantes cosas que tengo que tiendes Guay, guay Sobre todo espero que te lo pases bien Si Desconectes un poquito Si, si, si Y te traerá mi terreno durante una temporada Y luego ya te vuelves tú a los siguientes dos Vamos a tener alcalistenia Ojito Va a coger ahí un tono que no se lo va a creer ni Rocas Estos señores son rocas Estos señores son rocas Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que lo hayáis disfrutado tanto Como nosotros lo hemos disfrutado Ver que es una competición Nos vemos en el siguiente vídeo Y ojito Esta vez lo va a terminar mal Sonríale de los problemas Y Nunca me acuerdo, bro Repite, repite Que esto no pasa nada ¿Y qué? ¿Qué? ¿Se olvida en los problemas? ¿Se olvida en los problemas? ¿Y? Busca Una solución Tío, yo me veo los vídeos Pero en el final lo quito Veremos Marcito que se elige Una ensaladidad, ¿no? ¿Ves? Yo cuadrando macro Que se ve bien ¿A qué catalán? A ver que cabalón porra la seba música, eh ¿Qué hacéis ahí? Estamos mirando otro que vamos a comer Yo por lo menos esta noche un postecito Un helado Que cae Me llora, mira yo Yo soy de Classic Yo Chocapic Que me tienen de supermercado en supermercado Yo no entiendo nada Y esta tía está todo el rato con chocolate Llegamos aquí Desde las nueve y solgas Y sale a las cinco Juanito Juanito Juan ¿Ciento tres? ¿Ciento tres, cabrón?